¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en atención a todos nuestros nuevos suscriptores, me voy a permitir recordarles que tengo grabados dos y subidos dos videos acerca del champán. Primero porque es lo mismo un champán brut que un champán sec y segundo porque hay que aprender a leer lo que dice la etiqueta de la botella para que sepamos que estamos comprando el champán adecuado para lo que queremos acompañar como comida o como celebración. Eso es todo lo que les puedo decir, revisen mis videos y espero que les gusten. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!